Estamos reunidos hoy acá en Maldonado con todos los fiscales del departamento, Maldonado y San Carlos, con los fiscales de La Valleja y los fiscales de Rocha, continuando con una actividad que comenzamos la semana pasada con los fiscales de Montevideo y de Canelones, con competencia en materia penal y que vamos a seguir por el resto del país en los próximos días. La idea de esta actividad con los señores fiscales es, en primer lugar, ponerlos en conocimiento e informarlos del contenido y del alcance, de los acuerdos multipartidarios que se celebraron entre los cinco partidos con representación parlamentaria y el Presidente de la República, con el visto bueno, por así decirlo, a determinados proyectos de ley relacionados con el Código de Presión Penal que ya están en el Parlamento y que además ya fuimos convocados por la Comisión de Constitución y Código del Senado para la semana próxima para tratar los mismos. Hemos estado explicándoles el contenido, el alcance, las modificaciones que traen al código ya aprobado. Y bueno, por otro lado, hemos presentado el SIPAO, que es el Sistema de Información del Preceso Penal Acusatorio del Uruguay, que es un sistema de información que estamos desarrollando para, a partir del primero de febrero, los fiscales tengan esta herramienta de trabajo de forma tal de registrar todas sus actividades, tanto en materia de investigación como en materia de juicio.